Buenos días a las y a los diputados de este honorable congreso, asimismo a los medios de prensa y al público en general. El uso de la voz y en representación del distrito 4 me permitirá hablar del tema que he titulado profesionalismo académico para la posibilidad estatal. El primer deber y la mayor responsabilidad y obligación del gobierno es la seguridad pública. Arnold Schwarzenegger. La seguridad pública es un derecho con el que contamos todos y cada uno de los que habitamos y visitamos este bello municipio. Quintana Roo en la actualidad se encuentra hundido en un semáforo delictivo muy preocupante para un pueblo turístico de mayor relevancia para el país, misma que de manera anual recibe alrededor de 14 millones 279 mil turistas. Estas cifras son del año pasado a comparación del año 2017 que se recibió alrededor de 16 millones 911 mil turistas. Como se puede ver y se puede escuchar y se puede apreciar, se ha disminuido más de dos millones y medio de visitas de manera anual. Con esto nos conlleva a que nosotros como congreso, como diputados y como ejecutivo a tomar mayor cartas en el asunto en materia de seguridad. Como se ha expuesto en los diferentes medios digitales y tradicionales, tanto locales como foráneos, en su gran mayoría las personas que habitamos y visitamos este municipio, su principal queja es la falta de preparación que tienen los elementos de nuestra policía. Pero ¿cómo podemos exigirles, me pongo en su lugar de ellos, si la misma ley de la que los regula y los norma, no les exige un profesionalismo académico? Es por ello que vengo a solicitar a mis compañeros diputados que se tomen las cartas en el asunto, que se aprueben e impulse la iniciativa de ley de modificar dos fracciones de dos artículos de la Ley de Seguridad Pública del Estado, la cual me permito citar la primera que a la letra dice, para ser secretario de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, en su fracción quinta, menciona contar preferentemente con estudios de licenciatura debidamente registrado o estudios afines en materia de seguridad pública. Como se puede escuchar, se habla de uno de los requisitos para poder desempeñarse como secretario de seguridad pública del Estado. Pero si ponemos mayor atención y énfasis en la palabra preferentemente, es bastante ambigua y es un vacío legal, por lo cual no obliga al postulante del cargo a contar con una licenciatura concluida y debidamente registrada. Por lo que se propone modificar la fracción quinta de la siguiente manera. Contar con estudios de licenciatura en seguridad pública derecho o afines en materia de seguridad pública debidamente registrados. Con esta modificación, se estaría garantizando que la persona que ocupe la titularidad cuente con la preparación académica para salvaguardar la integridad y la seguridad de cada uno de los ciudadanos, asimismo de las personas y de los medios de prensa, protectores de derechos humanos. Es de gran importancia que el representante de seguridad pública en el Estado sea un pilar, sea un ejemplo. De igual manera que los mandos medios de la misma dependencia deberán actuar con el ejemplo. Para ser acreedores o poder ser postulantes, a los cargos deben contar mínimo con un nivel académico profesional. Es por ello que se le solicita, de igual manera, la modificación de la fracción cuarta del artículo dieciocho de la ley antes mencionada, que a la letra dice. Para ser comisionado general o equivalente, deberá cumplir los siguientes requisitos. Contar con título de estudios superiores. Como nuevamente se puede apreciar en la fracción cuarta, es uno de los requisitos para ser postulante al cargo de comisionado general o equivalente. único. Únicamente es necesario contar con estudios superiores. Sin embargo, no especifica directamente que tiene que ser afín o relacionada a seguridad pública. Por lo que se propone a la modificación de la fracción de la siguiente manera. Contar con licenciatura en seguridad pública, derecho o estudios a nivel licenciatura afines en materia de seguridad pública debidamente registrados. Ciudadanía, congresistas, como lo hemos podido escuchar, el tema de seguridad es un tema que nos aqueja y tenemos que tomar cartas en el asunto. Es de manera prioritaria e inmediata por lo que solicita al Poder Ejecutivo se le brinde las facilidades necesarias a cada uno de los elementos que actualmente están ocupando los cargos de mandos y mandos medios de esta secretaría en un término no mayor a cinco años a que cumplan con los requisitos que se están solicitando a modificar en este congreso. Asimismo, se generan los convenios necesarios con las instituciones educativas para formación académica y profesional. Haré énfasis en este párrafo. Quiero recordar, quiero que recordemos compañeros diputados, que el derecho a la paz, a la tranquilidad y a la seguridad no únicamente es un derecho que tienen y cuentan cada uno de los ciudadanos, sino que es un derecho humano con la que contamos todas y todos. Es cuanto.